Y noticias Caracoles, Caribe es cada vez más crítica la situación en el Carmen de Bolívar, pues con el paso de las horas crece el número de niñas que sufren desmayos súbitos y lo peor, llegan casos de otras poblaciones. Carlos Cataño ha estado siguiéndole la pista a toda esta noticia. Carlos, ¿qué dice la comisión de expertos que ya está en el lugar? ¿Por qué se ha presentado esta situación? Muy buenas tardes, mire, todavía no hay un pronunciamiento, teniendo en cuenta que apenas llegaron hace unas pocas horas y apenas están tomando algunos muestreos para determinar exactamente qué es lo que ocurre y han pedido por lo menos una semana para que estas muestras de sangre sean observadas en los laboratorios y una vez puedan determinar exactamente qué es lo que está causando este padecimiento. Lo que ustedes ven son un grupo de familiares preocupados por el estado de salud de estas jóvenes porque a cada minuto llega una con este desmayo sorpresivo y consecuentemente ya sobrepasa el número de 200 las pacientes. En el hospital hay recluidas más de 150 niñas afectadas con los desmayos súbitos. Hay más de 200 niñas y llegando más niñas. Es desesperante, señor, desesperante. Y el problema sigue agravándose, pues cada vez llegan más pacientes de poblaciones cercanas. El salado de todos esos acorrimientos de por aquí del Carmen de Bolivia están llegando. E incluso de capitales como Cincelejo y Cartagena. Desesperada me viene Cartagena porque no quieren aceptar que es la vacuna. En el Carmen ya está una comisión de científicos investigando el origen de esta patología que los afectados atribuyen a la vacuna contra el papiloma humano. Están padeciendo los efectos adversos de la vacuna Gardasil. Es una vacuna que se la pusieron para el tema del papiloma. Uno de los argumentos es que todas las pacientes son estudiantes que recibieron la dosis hace cuatro meses. Es una situación que ya se nos ha salido de las manos, por eso tocamos la puerta del departamento y de la nación para que nos ayuden a superar esta emergencia que estamos atravesando. La misión integrada por médicos toxicólogos está sometiendo a exámenes a las niñas afectadas para determinar si en el flujo sanguíneo registran componentes de la vacuna que alteren su estado de salud. Bueno, y las 35 camas que había aquí en la sala de urgencias del Hospital del Carmen han colapsado prácticamente porque hay más de 150 pacientes allí internadas. Por eso se hizo un llamado a todos los hospitales y clínicas de la región para que atendieran esta emergencia. Y por supuesto ya han llegado miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil desde otras ciudades, incluso los asestamentos, las instituciones militares ya están trasladándose aquí para atender de manera directa este tipo de padecimiento masivo. Por el momento toda la información desde el Carmen de Bolívar, Carlos Cataño Guarán, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Entre este grupo de expertos hay una comisión de toxicólogos que busca determinar cuáles son las causas, las principales o posibles causas de los síntomas que presentan estas pequeñitas. Pero uno se pregunta, doctora Fernanda Lucía, ¿por qué toxicólogos nos cuentan? Buenas tardes. Como lo han explicado, miembros del Ministerio de Salud en algunas niñas que fueron trasladadas aquí a Bogotá se ha identificado intoxicación por plomo e incluso están recibiendo tratamiento para eso. De ahí que la comisión sea de toxicólogos. Resulta que el plomo es un metal tóxico que se va acumulando en el organismo. Ese plomo suele adquirirse a través del agua, de alimentos contaminados, pero hay otras vías, como veremos más adelante. En este momento la pregunta es, si la vacuna contra el papiloma no tiene plomo, ¿qué puede estar pasando? ¿Habrá alguna relación? El plomo puede entrar al cuerpo por inhalación, por la piel o lo más frecuente al ingerir agua o alimentos contaminados. Sobre todo por las baterías, pues aquí pues digamos hay talleres muy cercanos a las viviendas, entonces hay la pintura. La toxicóloga Olga Lucía Melo explica que ese plomo se va acumulando en los huesos, la médula ósea y los riñones. No dan síntomas o son síntomas muy sutiles porque por ejemplo la persona puede tener dolor de cabeza, insomnio, debilidad, dolor abdominal, diarrea o intercalado con estreñimiento. Estos son síntomas muy generales, pero la persona intoxicada realmente con niveles elevados tiene además de esos problemas neurológicos, debilidad, pérdida de la fuerza, puede estar inclusive en una parálisis. A largo plazo el plomo puede causar anemia, dañar el riñón y puede producir daños neurológicos. Y en niños problemas de desarrollo y aprendizaje. Para detectar su presencia es necesario realizar exámenes de sangre, que de ser positivos se debe iniciar el tratamiento. Eso tiene un antídoto que es que quelar el plomo y sacarlo del organismo a través de la orina, entonces existe tratamiento que debe ser el paciente idealmente hospitalizado para eliminarle el plomo. Sin embargo las autoridades de salud descartan que la vacuna contenga este metal. Vamos a hacer centralizar digamos esa toma de muestras y hasta que no los tengamos no podremos decir nada de eso. Respecto a la vacuna, la vacuna no contiene plomo. Pero se investiga la hipótesis de que la vacuna pueda contener sustancias o causar reacciones que faciliten que el plomo previamente acumulado en el cuerpo pase a la circulación y cause síntomas. Las vacunas pues tienen conservantes, inclusive había unos con mercurio, con aluminio, entonces pues puede haber otra fuente, otro metal que está ayudando a esa intoxicación, habría que identificar exactamente que contiene cada vacuna, que conservante tiene la vacuna. Por ahora es necesario ser cautelosos, la respuesta solo la dará la investigación juiciosa y el seguimiento de las pacientes. Esas muestras tomadas hoy en el Carmen de Bolívar van a ayudar a entender mejor lo que está pasando. Esperemos que las autoridades tengan una respuesta pronto. Feliz tarde.